Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las últimas noticias. El padre del futbolista Luis Díaz que fue secuestrado por el ELN el 28 de octubre del 2023 en La Guajira, el señor Luis Manuel Díaz fue liberado el 9 de noviembre del 2023 después de 12 días de cautiverio, gracias a la mediación de organismos humanitarios y la suspensión de las operaciones militares en la zona. El padre de Luis Díaz fue entregado en un lugar seguro y recibió atención médica y psicológica. Está en buen estado de salud y se reencontró con su familia. El ELN emitió un comunicado oficial informando sobre el inicio del proceso de liberación y pidiendo evitar cualquier incidente. También expresó su disposición al diálogo con el gobierno nacional y las fuerzas armadas para poner fin al conflicto armado. El gobierno nacional felicitó a la familia Díaz y agradeció el trabajo de los organismos humanitarios que facilitaron la liberación. También anunció que se reanudarán las negociaciones con el ELN para buscar una salida política al conflicto. Y seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir las actualizaciones deportivas y las noticias del fútbol profesional colombiano.